No supe por qué tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demón, suena el demón, la noche está buena. Último bloque del Fútbol Infantil, estamos cerrando el programa Roberto, recordándoles a todos la acción solidaria, con Soles, con la gente de Animaciones Alex, con el Fútbol Infantil, vamos a juntar juguetes que tienen que ser nuevos, ¿sí? Sí señor. Por el lugar al que van, además leche, pañales, toda una gran movida que venimos haciendo a partir de este programa, por dos programas más para el Día del Niño, para ir al Hospital del Niño y porque estamos todos en la lucha contra el cáncer infantil. Pueden ingresar a nuestras redes sociales, a nuestra página, a informarse de los lugares receptivos para que ustedes puedan llevar los juguetes o lo que quieran donar o lo que puedan donar. Por chiquito que parezca, es un montón. Es mucho, sí señor, sí señor. Así que bueno, a todos muchas, pero muchas gracias por sumarse. Nos vamos con los goles, tenemos muchos goles. Hay un montón de goles y un chiste final. Ah, tiene chiste final. Chiquito, chiquito, son dos galgos, van corriendo un taxi, dos galgos que corren un taxi, ¿viste? Y venían los galgos atrás del taxi, y de repente, pum, semáforo rojo, se para el taxi y cuando llegan los galgos, uno muy cansado, el otro dice, te dije que hacía libre y no liebre. No, el próximo programa trae uno mejor que ese, por favor. ¿Te gustó? ¿Te gustó Camarógrafo? ¿Te gustó la cámara? ¿Te gustó? ¿Sí o no? ¿Te gustó con la cámara? ¿No? No, 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 chau, no, gracias. Como un volante derecho para acompañar a Gallo. ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Qué bien que le hizo Gallo Pasquini! Y el gol de Luque, que quiere estar en octavo de final, los dos sombreritos los tiró Santiago. Gallo, Gallo en una jugada notable y después de volea, Marco Pasquini pone Luque uno, Tio Pugio cero, lo hizo Marcos. Un golazo, una jugada en la que se encontraron los dos mejores. Gallo para Pasquini, que antes había boleado de derecha, en esta le quedó para la zurda, no dudó, la clavó contra el poste. Un lindo gol de un Luque que en una jugada de contragolpe establece la diferencia. Desde el banco de Luque le piden a Marcos Pasquini que no baje, que aproveche justamente ese espacio que está encontrando por la banda derecha. ¡Gallo! 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 De Santiago, Gallo, le metió un sablazo, durísimo balón, las manos de Ferreira no pudieron detener. Y Kikirikiaga, le dice Gallo a todos, pegó duro, pegó tremendo. Y ahora, y ahora, y ahora, gana Luque dos a cero. Media vuelta sorpresiva, remate fuerte, potente de Gallo, que parado unos metros adelante de mitad de cancha, hace alarde de su buena pegada para establecer una diferencia mayor que le da mucha tranquilidad a Luque. Y a mitad de la cancha en lo que es la recuperación, canónico, que era el Jerónimo, Elian. No podía, Merani, y la contra de Santiago, y Gallo a sexto. ¡Gol! ¡De Luque! ¡Santiago, Santiago, 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 Santiago! ¡Gallo! Amaneció en tierra de goleadores. Santiago Gallo tiró un sombrerito por arriba del arquero, pero nada pudo hacer torno. Y Santiago Gallo, que ahora mete el centro, y está Pasquini, se lo perdió. Culpa de Gallo, Luque. Luque tiene un paso, o un pie, perdón, en octavos. La velocidad de Gallo, y el desorden defensivo de un equipo jugado, que va a buscarlo a cara descubierta. Estas cosas pasan cuando uno está obligado y el otro juega tranquilo. Alegría, como se imaginarán, en el banco de Luque, pero al mismo tiempo se están preparando variantes. ¡Atención! Jugará Martín López. ¡Canónico! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tío Pugio, el del honor! ¡Lo había buscado Canónico! ¡Lo damos en positivo, es tuyo, Elías! ¡Canónico! ¡Pone las cosas 3 a 1! El merecido gol para Canónico, por el esfuerzo, por la garra, por ser un jugador de todo el campo, aguantándose las embestidas de un rival que se le venía encima. Por ende... ¡Luberchi! ¡Luberchi! ¡Santiago! ¡Gol! ¡De Santiago Luberchi! ¡Primero enganchó por una pierna! ¡Después enganchó por la otra! ¡Y una definición notable ante la salida de Ramelo! ¡El Santi! ¡El Santi! ¡Luberchi, que está en sexta a fondo! ¡Pone Jesús María 1! ¡Y granja 0! ¡Enganche de derecha! ¡De definición de zurda! ¡De un jugador diferente! ¡El 7 de Jesús María, que pone la primera diferencia! ¡Pelota arriba y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jesús María, Joaquín! ¡Sí! ¡Gol! ¡Doy! ¡El gol de Godoy! Para poner arriba rápido a Jesús María Para resolverlo en casi un minuto y medio Ya dos gritos de gol para Jesús María Lo hizo Joaquín Godoy ¡Qué media vuelta de Joaquín Godoy! En una vista al que no le es Muy frecuente Lateral de Joaquín, este es Godoy El chino, Acuña ¡Luberchi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jesús María! ¡Otra vez el Santi! ¡Otra vez! ¡Luberchi! Esta vez midió Esta vez focalizó Esta vez le entró de lleno Fue el balón a la red Ganan los potros 3 a 0 ¡Otra vez el Santi! El remate de Luberchi El roce en un defensor que descoloca al arquero Siempre jugando en ofensiva Siempre metido en campo contrario Un Jesús María letal al momento de atacar ¡De reposición de manos! ¡Es para el equipo azul y oro! ¡Ahí va Lucas! ¡Olivera! ¡Le pican al primer palo! ¡Centro Luberchi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santiago Luberchi! ¡El tercero de su cuenta personal! Con 5 se lleva la pelota ¿No? ¿Ya se terminó eso? ¡Ah bueno! ¡El cuarto de Jesús María! ¡Lo dije para mirarlo para atacar! ¡Se quiere tirar los pelos! ¡Señoras y señores! ¡El tercero de Luberchi! ¡Jesús María gana 4 a 0! Un equipo superior Que se mostró Desde el instante inicial Con otra marcha Luberchi ¡Atención! ¡Ey está gol! ¡De Jesús María! ¡Golazo de Jesús María! ¡Qué pase que metió Luberchi! Santiago metió un pase tremendo Y una definición notable Ante Ramelo Que trató de achicar Pero no pudo ¡A gusto! Recién entraba La primera que tocó ¡A gusto! Leigener Pone el 5 a 0 En todas las fotos de Damián Reina Todos los resultados Y las estadísticas También en la página web www.futbolinfantil.com.ar ¡Centro atrás! ¡Golazo! ¡Gol! De Jesús María Que ahora sí Es el líder del grupo Lo hizo Agustín Córdoba Córdoba le metió Un misilazo Agustín tremendo Para poner 6 a 0 Terminado La justeza En la pegada De Córdoba Un golazo Un remate Abajo Contra el poste Más lejano Del arquero ¡Qué buen remate! ¡Qué buena resolución Del 5 Que pisó el área Y no dudó Lucha Prosperi Quiere reventar Prosperi No podía Al medio Jugaba Leone Gómez Gol de Luberchi ¡Gol! ¡De Jesús María! Si está Santiago Luberchi Te soluciona todo El Santi El Santi El Santi El Santi El cuarto de Sebastián Eh... Perdón De Santiago El cuarto de Santiago Santiago Luberchi Santiago querido En Jesús María Santiago Dorado 7 a 0 Le volvió a quedar A Luberchi Que no dudó Número 7 Ingresó con la número 6 Dastinolmos El arquero El arquero Vázquez Gol 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 Del Fede Gol del Fede Gol del Fede Gol del Fede Vázquez La pelota La pelota Terminó rebotando En las manos A Caro Y en ese rebote Apareció Vázquez Como un 9 Bien de área Para empujarla A la red Para poner Altagracia arriba 1 a 0 Lo hizo Vázquez Extraña jugada Porque el arquero Prácticamente tomó La pelota Con sus manos Y la soltó O entendemos Que se le escapó La gran figura Del partido Hasta el momento No pudo contener Y ahí estaba Vázquez Con alma de goleador